Hola chicos y bienvenidos a Good Eats with Amaris Este sarten es de 14 pulgadas, this is a 14 inch, like the round thing, it's a 14 inch pan or skillet, whatever you want to call it, es 14 pulgadas guys, and the tall, the deep of the pan is 4 inches, es 4 pulgadas de hondo guys, so busquen algo mas o menos de ese tamaño, something more or less of this size guys, or if you have the pots that are like kind of, um, they're kind of taller, use one of those guys, it doesn't matter. Just find a kind of a big pot because you do put a lot of it into it, so, okay, se fijan que este le falta poquito para llegar a la mitad de agua, just a little bit less than water you're going to put, not all the way half because then it's going to go all the way up with everything we add at the end, the veggies, so leave it like kind of a little bit less than half. Okay, so this is, I just put a little bit less than half of water, le deje un poquito menos de la mitad de agua guys, no está a la mitad de agua, la mitad viene siendo como por aquí, un poquito menos de la mitad de agua, le eche como dos cucharadas de sal, le eche como una cucharadita de comino, y como dos cucharaditas de ajo molido, no tengo ajo entero, so, tengo que usar lo que, lo que tengo. Okay, so guys, I put like around two tablespoons of salt, and of course, whenever it's done, you can taste it, whenever the meat is done, I always taste the caldo if it's good with salt, because I don't put anything else at the end. So, I put the salt, I put like one teaspoon of ground comino, because that's what I have, and I put like two teaspoons of ground garlic, because I don't have garlic cloves at the moment, so right now with quarantine and everything, you've got to use what you have. So, and to this guys, I'm going to add half an onion, voy a agregarle la mitad de una cebolla, and esta es la carne que voy a usar, es la carne que encontré en H-E-B, perdón, mi garganta me duele. Okay, this is the meat that I found at H-E-B, guys, so whatever you can find, it doesn't have to be exactly this, this one I'm telling you, but you do need to use this, the hueso redondo. It's called the center cut bone-in. I think it's beef shank center cut bone-in. That's what I, it's called in the package. Beef shank center cut bone-in, o en español, muchos lo conocemos como hueso redondo. Por lo regular casi, ah, no, mire, sí, este se le sale, tiene como un tuétano en el medio, y queda, it creates a hole, so this one will cook, the thing that's in the middle, and it's going to leave like an empty hole, that's why it's called hueso redondo en Spanish. So, este sí es necesario para el caldo de resga, y sí les recomiendo que encuentren este. Please, guys, try to find this, this kind of meat, because this is the, the essential, uh, taste of the caldo de res. This, en español, guys, I know, pueden ir a buscar el, um, pecho, creo que se llama pecho de caldo, or, ¿cómo se dice? Es pecho. Cuando pides caldo de res, vas a, cuando pides carne para caldo de res, las carniceros ya saben, va, le vas a pedir hueso redondo y pecho. Hay veces que viene el combinado, pecho con hueso redondo, pecho con hueso, pero yo uso el puro pecho. So, aquí en HEB, este fue lo que encontré, guys. This is called the beef sirloin top roast, tip roast, I'm sorry, beef sirloin tip roast. But, guys, if you can find the chuck roast, almost this size, go ahead and use the chuck roast, the, not the bone in. Try to find it just the, without bone, the chuck roast. So, right now, we gotta use what we have, what we find, okay? But, please try to find this. This one is, it's more, it's kind of a more important thing to have on the caldo de res. And, this meat, you can use this, what I'm using, which is the beef sirloin tip roast. Or, you can also use a chuck roast. So, I'm gonna cut this into smaller pieces, so it can cook faster. And, these, I'm gonna leave them like that. I'm just probably gonna cut like, kind of like up to here. Because I like pieces que anden así en el caldito sueltos. Pero no lo voy a quitar todo. You wanna leave the bone in. I'm just gonna cut, le voy a cortar como un pedacito, porque me gusta que queden pedacitos así entre el caldo. Okay, and one important thing, guys, try to add your corn when you add the meat. Una cosa que sí les recomiendo, guys, es que le agreguen su elote cuando vayan a agregar su carne. Todo, échenlo junto. El elote, yo pelé el elote. This is yellow corn. Es el elote amarillo. Yo lo pelé y lo corté. Y esto es lo que tengo nomás, guys. Nomás van a salir cinco pedacitos de elote. Si le quieren echar más elote, adelante. Es lo que ustedes gusten. Pero sí les recomiendo un tip que les van a dar, ¿verdad? Muchas mexicanas es que le agreguen su elote al caldo ya. O sea, cuando echen la carne. Este elote es el que le va a dar mucho sabor al caldo. La mazorca del elote también le da mucho sabor. Así es que les recomiendo que se lo echen ahorita. El elote no se va a recocer, no se deshace ni nada. So, se va a quedar bien. Bien, si no encuentran elote así con toilada, ¿cómo se dice? Las hojas. Venden, es un poco más caro. Venden el elote ya pelado y limpio. Te vale más caro. Pero si no encuentras y nomás es tu única opción, pues obvio, ¿verdad? Usen ese. No les recomiendo usar el elote congelado. Porque no es el mismo sabor que este fresco. Pero, como les digo, si nada más tienen la opción del congelado, échenlo también ahorita, de una vez. Guys, so I recommend using the corn, peeling the corn, cutting it, and adding it when we're going to add the meat. This is what's going to give more flavor to the caldo. The cob releases like another juice, which is, it's also an essential taste for the caldo. So, that is my, like, the way I make it. If I don't add the corn right now, if I add it at the end, it doesn't, it's not going to taste the same. So, I recommend using it. If you can find the corn, I know they sell the corns already peeled. And go ahead and buy that. I know it's a little bit more expensive, but if that's the only choice you have, use it. Just cut it and add it. Right now when we're going to add our meat, we're going to add the corn too. So, I don't recommend using the frozen corn on the cob. It's not the same. But if that's your only choice, I know right now with quarantine, there's a lot of things that we won't find. But if that's your last choice of getting the frozen one, go ahead and use it and also add it at this point when we're going to add the meat. So, let me go ahead and cut this, guys. And I know I'm talking a lot. Let me go ahead and cut this and add them to my water. Okay, my meat is cut. So, a lot of people, what they do is they put this kind of meat, which is the trozo that I had, the chunk that I had. They put this first to cook for about 30 minutes to an hour by itself, and then they add the hueso redondo. Because this cooks, this takes longer. And this is more of a drier meat, but it's really good because it doesn't have a lot of fat. But what I do, I put everything together, and I make sure I cut my meat in smaller pieces. And I kind of butterfly them in the middle. I just cut them through the middle, and I open them a little bit so they can cook this at the same time as my hueso redondo. So, I like to put everything together. And it usually works for me, guys. So, whenever my caldo is done, my meat is really good, and it's evenly cooked. All the two types of meat that I put. So, this is my hueso redondo. My daughter loves the trozo. El que viene siendo el pecho. A mi niña le encanta porque es pura carnita. No tiene nada de, casi nada de grasa. This is a lot of meat, guys. Okay, so, right now, it is a lot of meat. Pero, what I do, guys, is I just still let it cook. At the end, if I see that it's more meat, that it's going to be more meat, like very, like a lot of meat, more than veggies, what I do is I just kind of take some out. Already cooked, of course. And I leave it. You can freeze it, guys, for another meal. Like, for the next day, you can make tacos. You can just kind of shred it and make tacos or make tostadas with beans and cheese. And you can add the meat. Or, you can, like, saute it with onions, tomatoes, jalapeños. And, I don't know. There's a lot of ways to make it. So, como ahorita, guys, se me hace mucha carne, pero yo, de todo modo, la voy a cocer. Yo voy a cocer todo. Nomás que se me distribuya bien, porque está toda ahí, casi en el medio. Si se te hace mucha carne, guys, déjala así. Síguela. Cósela toda. Ah, saltó. Cósela toda. Yo lo hago de todos modos, aunque se me haga mucha carne. Déjame, pongo la cebolla en el medio. Yo la cozo toda. Si al último veo que es demasiada carne, que va a ser más carne que, o que no me va a caber mucho la verdura, yo le saco trocitos, los dejo que se enfríen, los desmenuzo, lo dejo que se enfríe, lo congelo y lo puedo usar para otro día, para tacos, o la puedes guisar, estilo ranchero, lo puedes usar para tostadas, o no lo desperdices. Úsalo, ¿verdad? Ahorita, con estos tiempos de cuarentena y todo, tenemos que usar lo que tenemos. Tenemos que usar eso, ¿verdad? Lo que tenemos a la mano. Lo voy a tapar. Oh, no. Déjame le echo el corn, guys. I forgot about the corn, ¿ven? So, add the corn at this point, guys. Ahorita es cuando le van a agregar el elote. Así es que, ese elotito va a estar todo el tiempo que estemos cociendo el caldo. Ok, so, déjenme les enseño las verduras que se van a usar para el caldo. So, ahorita les enseño. Déjenme saco todo. So, for the veggies, guys, this is what we're going to use. Ok, so, I like to add these. I don't know a lot of people if they do it, but I do it. I chop one tomato and I add it before adding my veggies. So, I add the tomato, leave it like for five to ten minutes until it's like kind of soft and cooked and then I add my veggies. So, I add the tomato, I chop, this is, oops, bell pepper, sorry, it's alive, chile morrón. Yo le echo tomate y chile morrón, guys. This both, I put them together before adding the veggies. So, yo pico el tomate y el chile morrón y se los echo antes de que vaya a echar las verduras. So, primero echo esto, lo dejo como unos cinco o diez minutos a que se cozan y luego ya le echo lo que sigue. And this is what I use. I love carrots. So, I know this is a lot of carrots for this pot only. So, we usually make the big pot. The top pot, it's probably like 15 or, no, it's more than 15. I think it's like 18 quarts. But since it's only us right now, that's why I'm using this small pot. This small pot. So, if you, you can also use a 12 quart pot for this same amount that I'm making today. So, carrots, I peel them. I don't like to use them. I don't like to put them in with the skin because the skin has a more, like, kind of a bitter flavor. So, yo las pelo, guys. No me gusta echar la zanahoria con cáscara porque la cáscara tiene un sabor como amargo. So, y se ve más feita. Se hace como negrita y todo, so no. Yo las pelo y las corto. Calabazas, así, H-E-B had the squash, like, super small. They're small. So, tuve que agarrar estas calabazas. Estaban bien chiquitas en H-E-B. Cabbage. Una cabeza de repollo. Puede que no la use toda porque, como les digo, no es mucho, mucho caldo. Puede que use la mitad o tres cuartos. I might use half or three-fourths. I don't think I'm going to use it all because this is what makes the caldo go more, like, kind of overflow. Potatoes. The potatoes were also small. Las papas también salió el costal con papas bien chicas. So, nomás voy a usar tres porque my husband's not here. Mi marido no está. Él come mucha papa, pero como no está, nomás yo y mi niña. Yo y una de mis niñas comemos papa. Las demás no comen. And one cilantro. The whole bunch of cilantro. Todo el bonchecito de cilantro lo vamos a usar. Esto, guys, please don't skip the cilantro. This gives it a lot of flavor. So, if you have to make a list, guys, to go grocery shopping and you want to make caldo de res, have all of this in your list. Please don't skip any of these. This is essential for the caldo. You need cilantro. This is what gives it more flavor. And I also think this gives it a lot of flavor. So, I never make caldo without the bell pepper. Yo nunca hago el caldo, guys, si no tengo cilantro. Tengo que tener cilantro y chile morrón. Y el elote, obvio, verdad, para la carne. Pero, que no les falte esto, guys, porque esto es lo que le va a dar un sabor más rico. No tengo chayote. Si no le echara chayote, yo sé que Mexican tradition, caldo de res, you need to put chayote. You don't need to, but it has chayote. But, I find it like that it's not necessary because I have made my caldos really good without chayote and I have tasted other people's caldos with chayote and they're like it's missing something. So, I guess it's in your taste buds or it's in your hand. If you're a good cook, trust me, you don't need chayote. Yo no tengo chayote, guys. No voy a usar chayote. No voy a ir a la tienda nomás por chayote. So, y yo casi no lo uso para ser sincera. Yo he probado caldos que le echan chayote y todo que para el sabor y no tienen sabor. Y mi caldo, yo no le echo chayote y sabe bien rico. So, ok, no puedo presumirles, verdad, pero en verdad si no tienen chayote no es necesario, guys. No es necesario tenerlo. Así es que con que tengan estas verduras les va a dar un sabor muy rico. El chile morrón no se diga, el cilantro, híjole, que no te falte el cilantro, guys. Por favor, todo esto ténganlo por favor para el caldo. Les recomiendo que usen una olla como yo tengo esta, verdad, ya les sé más o menos lo que, la medida, pero si tienen una olla más altita de 12 cuartos, usen esa. So, pueden usar la de 12 cuartos, que yo también la tengo, pero ahorita como esta es más nuevecita, la estoy, estoy dándole vuelo, verdad. Ok, ahorita nomás esperar que esté la carne y voy a picar mi tomate y mi chile morrón y es lo que le agrego ya después. Ok, so, I put it on low, so don't think I turned it off, guys. The carne is done, it takes about two hours for it to be done. So, it's a matter of patience, look. Ooh, all the steam, you can see that it's, look, it's tender. So, once it's like that, guys, put it on low, so it doesn't boil like a lot and you don't want your meat to be like overcooked, like really, really dry. So, la carne ya está, guys, se vieron que se despedazó solita, le bajé a low, como ven, de todo me está hirviendo de abajo, le bajé a low, porque si le dejo todavía hirviendo todo lo que da, se me va a resecar la carne más de lo que debe de. Ok, so, ya piqué mi chile morrón y el tomate, the tomato and the bell pepper are already chopped, I'm going to add them at this point, guys, so, and then I wait like 10 more minutes to add my potatoes and carrots. So, let me go ahead and add these. Give me a second, guys. Ok, so I added my tomato and my bell peppers. This gives it a little pop of color. Este le da un toquecito de color, guys, porque se ve bonito así, miren qué bonito se ve. Ok, so vamos a dejarlo. Oh, miren, guys, le puse más elote porque una sobrina me pidió ride de su trabajo a su casa y luego me dice, ¿necesitas algo de aquí de la tienda? I was like, ah, sí, ¿sabes qué? Agárrame un elote porque el otro elote que, los dos elotes que peleé, uno estaba bien y uno estaba bien chiquito. So, miren, me hizo el día. So, vamos a dejar esto que hierva 10 minutitos en medium to low, guys. No lo dejen que hierva muy fuerte al punto de que se le salga de la vasija. Unos 10 minutitos y luego vamos a agregarle la papa y la zanahoria. Ok, so let's just leave that to boil guys on low to medium to low heat, guys. Don't let it overboil like over your pan because it will like it will like overboil outside the pan. So, just keep an eye on it and then just like for 10 minutes, guys. Now, I already washed my potatoes. I'm just going to cut them in half. So, we're not going to use like little squares. Nomás las voy a cortar a la mitad. The carrots, you guys know I'm going to peel them. Ya saben que voy a pelar mis zanahorias. So, let me go ahead and start on that. Ok, this has been boiling for like 10 minutes and you can right away see the difference in the color when they're a little bit lighter. They're more tender, so you know they're cooked. And they're going to continue cooking because you're still going to leave it boiling more when you add the veggies and all of that. so at this point guys, I started on my rice while this was boiling which was like 10 minutes. So my rice is apenas le acabo de echar el caldo. Como 10 minutitos, nomás dejé hirviendo cuando le agregué el tomate y el chile morrón y ya le voy a agregar la zanahoria y la papa. If your potatoes are way too big, cut them like in four pieces, just kind of leave chunks this size. This is how I like to cut my carrots but it's up to you guys. Some people leave them like in big chunks. It's up to you. The taste is going to be the same. So now I'm going to add these to my caldo. Okay, we added the carrots and potatoes. They are sinking to the bottom. So it's okay, guys, if you don't see them like floating. So just cover it. I already tasted the caldito. This is the point where you taste it. And if it needs more salt, add more salt. It's up to your taste. So to me it's perfect with salt. So I'm going to leave it as it is. I don't add anything else. Yo lo provee ya de sal, guys, está perfecto de sal. Hay gente que les gustan las cosas más saladas o más desabridas como se diga. Pero es cada quien a su gusto. Yo no le agrego nada más guys. Yo sé que hay muchas personas que le agregan nor de pollo. Yo no le he hecho eso porque yo pienso que el nor de pollo te le va matar todo el sabor que debe de ser del caldo de res. Te vas a ver como a sopa. Esa es mi opinión. Es mejor que lo dejes el puro caldo natural que va a ser el sabor de la carne de res como debe de ser. Así es que por favor trátalo primero así antes de agregarle nor de pollo. No le agreguen nor de pollo porque le van a matar rollo a todo el sabor. Ya no les va saber a caldo de res natural. ya le agregué mi zanahoria y mi papá le volví a bajar para que no me hirviera a todo verdad en la cara lo volver a subir más al 3 en lo que eso hierve poquito mientras voy a lavar voy a cortar y lavar mi repollo y mi calabaza y nada más en el tiempo que te toman lavar nuestra verdura recocida ok ya corté mi repollo y mi calabaza my squash and my cabbage is cut try to cut them in big chunks guys because these two veggies they cook faster and if you leave them cooking for longer than they should be they kind of dissolve and it looks like a mess so try to cut them thick this is how thick it is and the cabbage I I only going to use three fourths of the cabbage because it is a lot so I cut them in pieces like this so three pieces like that and leave them like that guys because when the caldo is done every time people serve themselves caldo they tend to like move everything around to find what they want and the veggies they start to break apart so that's why we leave them in big chunks if you cut them too small then they're all gonna be like kind of se te va a tole como quien dice it's gonna be all a mess so you want to leave them in big chunks okay guys so la verdura traten de cortarla en pedazos grandes porque cada vez que las personas se sirven caldo baten mucho el caldo y se te van deshaciendo la verdura so es mejor que la de en pedazos grandes a que se te bata y se te haga todo molido ahí entre el caldito tengo una salsita quemando tengo chile y tomate quemando I'm quemadito guys que esté bien quemadito porque lo vamos a molcajetear we're gonna smash them in the molcajete guys so I can't wait for that salsa guys and it's gonna be spicy ven que estoy usando 5 serranos y esos serranos están saliendo bien picosos mi arroz ya casi está listo todavía no le voy a la repollo y la calabaza guys porque esto dejen que se les cosa a término completo porque todavía van a hervir otro ratito como 5 minutos 5 a 10 minutos con estas dos así es que déjenlas a término medio y luego agreguenle el repollo y la calabaza y así para cuando se cose esto la papa y la zanahoria van a estar también cocidas al punto exacto que deben de estar ok y el cilantro igual ok these have been boiling on low they're not on high if not they would have been like overcooked you can see the color they're starting to get more brighter but they still need a little bit more but this they still need like 5 more minutes but this is when I add my cabbage and my squash because I want them to cook well at the same time I don't want like my carrots to be overcooked and my potatoes because it will overcook oh sorry it splashed out of the pot ok guys so if you guys want to add more water to make it more like caldudo go ahead and add more water this is perfect guys because al ultimo viene quedando mucho caldo y viene estirando casi más caldo so esta bien ahorita de caldo y this is where I add my cilantro I don't add the sticks on the bottom of the cilantro bunch I just tear the top part wash it and then add it I don't chop it small guys I like to leave it in big strings because if you have picky kids they just remove the big strings of cilantro instead of getting the little pieces so let me just spread the cilantro I'm not gonna so ya le agregué guys le falta poquito la zanahoria y a la papa como unos 5 minutitos pero ya este punto le agrego la calabaza y el repollo para que se cozan al mismo tiempo no me gusta que algo esté más recocido que otra cosa y le agregué el cilantro arriba nada más lo estoy distribuyendo esto se cose bien rápido guys como 5 minutos que hierba y esto ya está listo le voy a dejar igual le voy a subir al 4 ya nomás empieza a hervir 5 minutos y lo apagas no lo dejes más porque se te va a recocer la calabaza y el repollo so y ahorita vemos miren si le quieren echar más agua echen más agua y poquito más sal pero para mí está perfecto porque el último viene quedando mucho caldo ok guys so as soon as it starts to boil leave it like for 5 minutes and then turn it off which I'm going to turn off right now because this thing will continue cooking by itself even if you turn it off so you don't want it to be overcooked so I already turned it off I'm going to leave it covered while I get my of y ya lo voy a apagar no quiero que se me recosa porque se continúa cociendo solo porque todavía está muy caliente está todavía hirviendo miren como pueden ver así es que déjenlo así solito solito se termina de cocer lo probamos de sal antes de echarle la la verdurita y está muy bien de sal así es que esto ya está listo y miren nomás ya tengo el arroz listo ya tengo la salsita me falta echarle nomás sal y un chorrito de agua porque no le he echado nada nada más molí el chile y el tomate pero si les gusta así espesito adelante verdad comanselo así nada más le falta sal esto ya va a estar guys ahorita nomás déjenme caliento mis tortillitas y ahorita les enseño cómo se ve en el platito ya servido so this is the caldo when it's done you can see the carrots are still intact they're not broken or anything so that means they're not overcooked este nuestro caldito ya terminado se fijan que ya no se ve el caldo café café como se miraba se va bajando verdad el color la zanahoria se ve enterita si es que no está recocida si se te ve ya como muy partida que se está deshaciendo y que se te recoció ya vamos a empezar a servir